Presentamos a nuestra compañera Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores. Hola Cecilia, buen día. Hola Silvi, ¿qué tal? Buen día, buen viernes. Hemos llegado al último día hábil de la semana con mucha información. Terminando hoy un cronograma de pagos. Ya la semana que viene comienza el último grupo. Vamos a repasar quiénes cobran hoy. Jubilaciones y pensiones nacionales a veres hasta 36.676 pesos. Hoy el último, la última terminación de documento. Aquellos que tienen el número 9. Aquí lo estamos viendo en pantalla. La semana que viene empieza el grupo que cobra desde 36.676 pesos. También Silvia, esta semana continúa el pago del bono. Del bono de abril. Del bono de abril. A no confundir con el bono que se anunció esta semana. Se está pagando el bono de abril. Hoy los documentos terminados en 4. Independientemente de qué jubilación cobran. Es un cronograma aparte que no coincide con el cronograma de pagos. Algo que sí va a suceder con el bono de mayo. Va a coincidir con el cronograma. Y si te parece Silvia, vamos a repasar lo que tiene que ver con el bono. Este refuerzo que se va a otorgar en el mes de mayo. Porque hay varias dudas al respecto. Un tema que poco a poco se ha ido dando a conocer la información. Y para tener en claro algunas cuestiones vinculadas con este bono que se va a pagar. En el mes de mayo. 12.000 pesos ya dijimos. Esta fue la primera información que se dio a conocer. Aquellas personas que cobran hasta dos haberes mínimos. 65.260 pesos es este tope de dos haberes mínimos. Quienes cobran este monto van a percibir 12.000 pesos en el mes de mayo. Por eso aclaraba no confundir con los 6.000 que se están pagando en este mes de abril. Avanzamos con las placas y vamos a ver algunos detalles más. Que tienen que ver con aquellas personas que cobran un poco más. Esta fue una información que se conoció posteriormente al anuncio. ¿Qué sucede con aquellas personas que cobran? Desde 65.261, o sea un poquito más que los dos mínimos. Hasta 77.260. Van a percibir el proporcional hasta llegar a esa cifra. A 77.260. Si una persona cobra 70.260 pesos va a recibir un bono de 7.000. 7.000 pesos porque tienen que llegar a ese monto. Si superan los 77.260 no hay bono. No cobran ni un proporcional ni 12.000, no van a cobrar el bono. Esto es para tenerlo bien presente. Avanzamos con la próxima placa y aquí vemos que será pagado. En mayo con el cronograma de pagos de haberes. Es decir, siguiendo el cronograma cuando comienza. Quienes tienen pensiones no contributivas en la fecha que corresponde. Comienzan el lunes 2 de mayo. Las jubilaciones del primer grupo el lunes 12 de mayo. 9 de mayo. Y así sucesivamente siguiendo ese cronograma. Que por supuesto Silvia aquí lo vamos a repasar como lo hacemos habitualmente. Sin trámite previo. Esto también es muy importante. Claro, muchas dudas con respecto a eso. Claro, porque en el caso de monotributistas hay que hacer una inscripción. Hay un registro que se abre a través de la página de ANSES. En este caso los jubilados no tienen que hacer nada. No van a tener que anotarse. No van a tener que ir a responder un cuestionario. Nada. Lo mismo sucede con las pensiones no contributivas. Que se incluyen por vejez, por incapacidad y madres de 7 o más hijos. Y la pensión universal del adulto mayor. En este caso también están incluidas. Y lo mismo. No hay trámite, no hay inscripción. Simplemente si les corresponde lo van a tener depositado de forma automática. Y hay una placa más que tiene que ver con las consultas puntuales. Personas jubiladas y pensionadas. Cada prestación es un monto de hasta dos veces el haber mínimo. ¿Va a recibir ese refuerzo? Sí, lo va a recibir. Sí, lo va a recibir por una de las prestaciones. Va a recibirlo, así que a quedarse tranquilos porque en este caso el bono sí va a llegar. Seguramente hay más preguntas. Sí, claro. Nos pueden enviar, nos pueden enviar. Hoy tenemos palabras mayores, responde, recargado. Aquí hay una más. ¿Qué pasa con el bono de 6.000 del mes de abril? Se continúa pagando, este bono se sigue pagando, luego vendrá el de mayo. Es decir, no se complementan, pero no es que porque va a haber uno en mayo se va a arrestar el de abril. No, el de abril ya está instalado, ya se está pagando y luego vendrá el correspondiente al mes de mayo. Al mes de mayo. Bueno, esperamos las dudas, las consultas de todos los televidentes de Crónica Matinal. Hoy, Ceci responde. Totalmente, hoy respondemos, hay muchas consultas, así que atención porque en un ratito nada más traemos todas las respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Allí está la columna de nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Y por supuesto esperamos las consultas de todos los adultos mayores, los televidentes de Crónica Matinal. Y ahora continuamos con más información. Así es, cualquier consulta para palabras mayores, Cecilia Lorenzo, a este teléfono celular, el whatsappero que está prendido, fuego 351-564-4048. Respondemos todas las consultas, leemos tus opiniones y recibimos también tus denuncias. Puedes mandarnos videos, fotos de lo que está sucediendo en las calles de Córdoba en este preciso momento.